Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gente Oscura Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Gracias al Mobile y hoy hemos tenido mantenimiento y actualización y bueno el mantenimiento ha sido muy larguito porque ha durado desde las doce y media hora española o bueno hora europea hasta hasta las cinco y cuarto de la tarde y ahora cinco y cuarto esta parte no la he podido grabar ya que estaba haciendo directo pero bueno en la parte del ordenador la grabé antes y bueno si hay algún cambio respecto a la grabación que he hecho antes os la pondré en el primer comentario vale en fin dicho esto pasamos a la parte de pc vemos todos los cambios porque hay muchísimos cambios sobre todos los personajes porque han hecho un balanceo de personajes han hecho un balanceo para el daño jota como se llamaba jce creo que es el pvp vale así que bueno han hecho un balanceo de personajes a los de media distancia sobre todo y ya está así que bueno pasamos a la parte de pc y luego vemos los eventos que hay de más tonterías bien gente empezamos con notas del parche y lo primero que tenemos es su jugación dejando básicamente si no he leído mal el único que dice que está el gran nariz no te dice que los otros estén pero si están va a ser igual vale necesitamos completar la dificultad 99 en este caso vale si queremos luchar contra este si está pues habrá que hacer lo mismo dificultad 99 y podrás ir a este en dificultad 99 el siguiente y así vale y perdón que diga mucho vale porque estoy así hoy estoy así con el vale 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 es perdonar en fin y luego también tenemos que haber completado la historia que es handun la paz en peligro en fin dicho esto cada entrada para luchar contra este boss necesitamos sello de jefe 100 y lazo sombrío el lazo sombrío se consigue de dos formas matando bichos que son restos de batalla de handun o bien el recompensa de misiones especiales el lazo es esto de aquí si os fijáis aquí en la imagen aquí tenemos los sellos aquí está el lacito vale eso por un lado luego no sabes su educación puedes pasar la situación vale lo que te dice aquí vale ahí veis aquí el simbolito del sol si le damos aquí pasamos a elion vale aquí te lo pone bueno ahí le picamos y son los bosses de elion aquí estará igual son un moradito y aquí te pondrán handun le das aquí y te vas a la parte de estos bosses los derrotas y ya está así de fácil se puede entrar desde el guiado 1 de bendición de luz pero no se gasta agua bendita eso está bien su educación de handun tiene un tiempo límite de tres minutos y si finaliza esos tres minutos has perdido tiempo restante aparecen a partir de dos minutos y medio el tiempo restante aparece a partir de dos minutos y medio vale cuando te quede dos minutos y medio te parece el tiempo que te queda vale el multiplicador de su educación y de handun está ajustado a 1 vale lo puedes aumentar hasta 5 se ha aumentado el conocimiento de los jefes a 150 vale básicamente eso tenemos nuevas regulaciones en la parte de handun y ya está tenemos jefes oscuros digamos lo que tenemos el cambio horario del sonne que usted ya lo leímos en el anterior mantenimiento que básicamente ha cambiado antes era miércoles viernes y domingo ahora son miércoles y domingos vale antes era solamente de 9 a 10 de la noche ahora es de 6 a 7 de la tarde y de 9 a 10 miércoles y domingos ya está el sitio es el mismo lugar valencia oeste valencia norte eso no ha cambiado y ya está eso por un lado luego aquí tenemos ajustes de habilidades básicamente que han cambiado algunas habilidades para los que son de corta distancia y ya está el año recibido de montonero sea un 10 por ciento menor básicamente eso a ver os dejo aquí que lo leáis porque básicamente ha sido el guiador golpe poderoso tiro giratorio golpe no sé que vale ciertas habilidades que las han cambiado para que haga un 10 por ciento menos en pvp vale y ahí os dejo que lo leáis un poquito y está porque tampoco es que sean vean o si no pues por ejemplo la cazadora son de ahí tiene dos habilidades que van a corta distancia eso bueno cazadora luego la gran maga pues le han cambiado el chispazo y él la protección de rayo pero básicamente lo que han cambiado ha sido esto vale ese el daño recibido de aventurero es un 10% menor ya está en fin voy a dejarlo aquí desde el principio así veis lo que han cambiado un poquito que yo os digo esto más bien es para pvp ahora estas habilidades van a hacer un 10% menos de daño al jugador contrario o a ti mismo vale si luchas cuando un gladiador te va a hacer un 10% menos de daño qué bueno está bien por un lado por otro lado dices no pero bueno ahí está la cosa lo dejo así un ratito para que lo podéis leer si queréis leerlo estaba en la parca no si he visto la parca ahí es un poquito la parca y bueno a ver es difícil colocarlo bien me bueno voy a dejarlo así porque si no lo voy a liar más y así lo dejo vale así lo dejo para que lo podáis leer bien se han llevado todos un poquito porque también he visto la nova con que estaba un poquito más abajo si ahí está la nueva la nueva también se ha llevado una colleja en fin ahora aquí dice guían balance de personajes si han balanceado los personajes principalmente pues la nova que ha sido la nueva pues la han balanceado creo que más bueno aquí dejo que lo lees si queréis leerlo pero eso se ha mejorado pues el lo que cuando corre usando habilidades se ha mejorado para que contiene la investida aunque no se mantenga pulsado el botón eso está bien pero que se ha mejorado para que con continúe en la investida si no tienes que hacer el botón apretado me mola eso me mola porque a lo mejor lo está haciendo pvp yo pongo mi caso yo me pongo nervioso y me olvido de los controles y tengo que mantener no tengo que mantener eso está bien la verdad pero en fin dejo que lo lees si queréis leerlo vale voy dejándose un poquito estoy leyendo si por encima si es todo de la nova madre mía vale un poquito así han modificado muchas cosas de la nova eso aumenta la velocidad de movimiento de la habilidad de ataque mola sueluan esto creo que es la la maiguan creo que era la maiguan bueno ahí veis la tablita que han puesto también golpes ahí han cambiado cositas han cambiado cositas para mejor el tema de que siempre que balancean un personaje eso siempre es bueno porque siempre hay algún personaje que está roto si balancean la cosa genial bueno voy dejando así poquito a poquito si lo queréis echar un vistacito lo podéis leer ya que si me pongo a leer todo esto me vuelvo loco si porque han cambiado muchas cosas cazadora también si lo paso muy rápido ya sabéis parar el vídeo el caminamiento caminamiento creo que es la la de la cazadora el despertar de la cazadora o o la otra clase que tiene bueno aquí te dejo que seguís leyendo si queréis leerlo y todo ese rollo este mantenimiento sí que tiene chicha tiene bastantes cosas por lo que estoy viendo y un balanceo pues de personajes principalmente y como he dicho antes balancear los personajes siempre está bien si es para bien me mola si luego tienes fea demasiado un personaje al final ese personaje se va a quedar en AEMI cuidado vale esto queda mucho esto queda mucho lo pasaría rápido pero os voy a ver esto y demás voy a pasar un poquito rápido ya sabéis si podéis parar el vídeo y mirarlo la parca también aquí cositas si esto son los que han cambiado más arriba y aquí te dice pues todo lo que hace la sombra aunque a mi me llama es la parca la sombra la sombra es la otra que sacaron nueva también oscuridad vale a ver joder bueno es bueno que nos pongan todos estos detallitos porque es interesante y así sabemos lo que ha pasado la diferencia que tenemos de antes ahora esto siempre es bueno si mirad fijad aquí en el maestro del sabre mordisco del diagón por ejemplo son 297 ahora son 450 el cambio es bastante grande a nivel 1 nivel 10 pues si lo miras así a ver el cambio es bastante de 386 a 585 pero claro ves que la diferencia de la habilidad esta de nivel 1 al nivel 10 no sube mucho pero bueno está bastante bien comparado como antes el balanceo bueno la paladina la paladina también está aquí metida la lancera bueno un gladiador no un gladiador y un gladiador me casi siento si me vamos a la pinza aquí sí aquí sí que está el gladiador vale aquí se ha aumentado el daño de JCE sí en todo se ha aumentado el daño se ha aumentado el daño a ver qué dice aquí no sé si lo he leído bien aquí decía el daño recibido de aventurero sea un 10% menor a corte distancia si es un daño un 10% menor porque dice aquí que ha aumentado el daño inconcredencias puede ser a ver estamos en un gladiador aquí estamos o yo que sé pero bueno este mantenimiento trae muchas cositas y lo que más trae es esto esto balanceo de que haces que veis los cambios muchísimos cambios muchísimos cambios en todos los personajes bueno algunos más otros menos porque titán fijaos los cambios que hay igual que en la nova la nova tiene un montón de cambios para bien me imagino madre mía esto no acaba el titán parece que le han lavado la cara en algunas cosas porque madre mía en fin aquellos que lleváis el titán el galliador el gran luchador si veis alguna mejora en el tema de jugar decídmelo decídme en comentarios y bueno con esto ya acabamos luego han ajustado errores de personajes encaminamientos el titán y bueno empezamos aquí tenemos el bazar de perla se han ido los productos personalizados según el pc vale tenemos esto nuevo que esto es una tienda nueva según nuestro pc si según nuestro pc esto ya lo veremos después en el juego vale me igual 14 minutos que llevo con esto objetivos de eventos para finalizarlo el evento de misión fiesta del primer aniversario se ha eliminado el cofre del final del fiesta del primer aniversario vale lo típico el fiesta era cierta cierto tiempo se iba ahora se va ya se ha ido ya se ha inventado cosas vale se ha implementado escurrida de los botines ha sido cambiada para obtener botines del desierto 300 bueno han cambiado cositas básicamente vale en el pj se ha añadido la fide en belia para los pegaminos de grifo pc personaje se que se fijan guiados por debajo del escenario bueno os dejo lo que es leer si queréis leerlo porque han implementado bastantes cositas por lo que estáis viendo bueno a ver comparado con los dos anteriores mantenimientos en este mantenimiento madre mía han hecho un montón de cosas vale se han corregido bugs en el gran desierto me río porque el gran desierto es más de me guache nunca me encuentro gente por ahí después de cuando me encuentro uno a veces no me encuentro a nadie qué triste que soy no me encuentro a nadie hay bueno se han corregido aquí cositas también de misiones efectos yucraciones y bueno aquí estamos ya con finales de eventos todos estos han acabado tenemos otros nuevos y cositas nuevas en la tienda ahí os dejo que si queréis leerlas la podéis leer ahí mira tenemos lazo sombrío en la tienda tenemos lazo sombrío si me acuerdo lo miraremos a ver cuánto cuesta a ver si cuesta perlas oscuras cuesta piata o cuesta las otras perlas que son con dinero real a ver ¿qué es la campana de oro? al comprar el objeto se entrega la campana de oro en el inventario al usarlo todos los usuarios del servidor puedes disfrutar de un tiempo especial de 100% durante una hora si otro vendulero ya está usando la campana de oro no puedes usar la campana ajá o sea si uso la campana de oro eso nos da un tiempo especial a todo el mundo que esté en ese servidor me mola tiempo especial de 100% durante una hora bueno el tiempo el efecto del tiempo especial de la campana de oro se duplica con el efecto del tiempo especial del servidor y del objeto de tiempo especial en cada en caso de uso los me gustas recibidos por usar la campana de oro no tienen recompensa jo jejeje tienen la campana de oro y zonas de aplicación tipos de campana de oro perdón campana de oro campo de batalla pesadilla jandum sol neguio bendición de al gran desierto y jandum conocimiento de jandum 100% bueno hay este tipo de campanas no está mal y bueno aquí son los puntos que todos que dejan de venderse muchas cosas vale me guau sigue un montón y 100 y 100 si joder se va la pinza tras 20 minutos más o menos esto es lo que es la nota del parche vale pasamos a esto fortalécete más sol neguio básicamente esto que nos dan un un back soon bueno es la recompensa del sol neguio ah si cierto esto es que podemos tener un como se llama las recompensas que tengamos aquí en el sol neguio se multiplican por 3 vale este es el evento especial que también leí en el anterior mantenimiento que iban a poner que bueno aquí también han dicho los cambios y demás si aquí las recompensas del sol neguio caliente salgado del sol neguio se ha multiplicado por 3 vale se ha multiplicado por 3 y ya está este es el evento este buscar los dibujos perdidos del espíritu oscuro oh no tío has perdido tus dibujitos estos dibujitos me hacen mucha gracia en serio con rosa con pétalos que coste la primavera verano otoño invierno si tiene pinta de ser eso encuentro los dibujos perdidos en jandum gran desierto torre de entrenamiento o no o pescando no me gusta pescar vale recordad cuatro tipos de dibujos intercambianos por recompensas en la ventana del evento vale si le das aquí y te dará algo los dibujos perdidos del espíritu oscuro 1,2,3,4 1,2,3,4 se dan eliminados el 26 de enero vale pero me hace mucha gracia estos dibujitos en serio como se le ocurren estos dibujitos a ver prime green vale esto es lo de siempre lo de si tienes una cuenta de amazon premium la puedes vincular aquí y recibirás estas cositas como recompensa vale la primera semana segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava pues cada una pues tenemos pues cada cosa ahí bueno si tenéis una cuenta premium de amazon pues la podéis vincular si queréis si queréis no es obligatorio y luego tenemos el certificado de educación de handoon misión diaria vale nos dan enlazos de estos estos de experiencia estos objetos se pueden vender 5000 monedas de oro y 150 ay como se llama estas tonterías ay no me acuerdo no me acuerdo en fin son misiones diarias básicamente es que mi ingreso es muy malo pero esto es usar pegaminos de experiencia esto es matar enemigos en handoon tener no sé no sé no sé lo que pone ahí crear alien handoon no sé a ver es algo de crear alien handoon como no sé lo que pone ahí no lo sé vale esos son los eventos que tenemos pasamos a la parte de móvil os enseño todos estos eventos más tranquilamente puedo leer eso tranquilamente en español porque ya veis que aquí son una foto y el texto muchas de ellas están partidos en fin pasamos a la parte del móvil bien ya estoy aquí de nuevo en la parte del móvil del juego espero acordarme de todo ya que la parte de yo os digo la parte de PC lo voy a repetir lo que ve pues eso de las 3 y media por ahí cuando supuestamente iba a acabar el mantenimiento pero será algo más de la cuenta a las 5 y cuarto por ahí acabado en fin vamos a ver cositas poquito a poquito vamos a ver aquí un momentito vamos a ver si tenemos vale esto de aquí esta es la tienda que dicen según el PC nuestro que ya veis lo que lo que es me caches en vuestras muelas sí lo siento que por bajar así pero bueno es la costumbre porque aprieto más de la cuenta una entrada no es que no quiero comprarme no quiero que ha estado 150 voy a gastarlo venga va ah no 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 paso vale ya veis es perla de esta que esto es tipo con dinero real vale esta espera se come con dinero real y ya aquí con dinero real también en fin no paso paso cristales sí tengo que equipar mejores cristales eh esto también tengo equipar mejor pero bueno me lo he imaginado esto consigue vale esta no la otra ya no está es una pena que la otra no esté ya que es la de navidad pero bueno tenemos un traje que vale pues perlas este traje me mola un pejote es que le queda muy bien a la a la parca a la bruja tejerse si cumplimos en la parte de arriba le queda muy bien en serio me mola bastante y bueno en fin vale el único traje que tenemos así es este que lo pusieron el año pasado bueno eh al principio del año básicamente digo que fue este si no me equivoco si no me equivoco a lo mejor me equivoco en fin dicho esto vamos a la parte de aquí este ya estaba esto vale que sabéis esto es el camino de experiencia esa es su educación de elión o handún valen las dos para esto de aquí y conseguir agua bendita agua curiosa vale pequeña vale son misiones muy facilitas básicamente bien a ver voy a recoger estas son las dos primeras gastar pegaminos pues si te pasa el handún eso como tenía el personaje peleando pues ha conseguido esto jeje el primer dibujo perdido vale muy bien me quedan conseguir los otros tres bueno a ver si las consigo os lo enseñaré yo voy a dejar dejar el personaje que siga peleando a ver si encuentra más dibujitos de estos y demás este es el otro evento que tenemos que ya sabéis que es un tipo de recompensas en el sol negro hay si jefes del mundo siempre me olvido de los jefes del mundo y ya está no tenemos más esto esto sí porque el otro evento era esto que ha sido actualizado que tenemos esto ya está no tenemos nada más y tampoco quiero enrollarme demasiado hemos visto la tienda hemos visto los trajes que sigue estando los mismos este evento pues si participas en el sol negro tienes un tipo de recompensas ganas tres veces más las recompensas mejor dicho esto es de handoon que ya veis que vas a handoon un momentito bueno gente perdón por el corte me he llevado por teléfono lo típico campaña de teléfono que quiero que te cambies de teléfono no sé qué no sé qué meeeeh sí eso en fin a ver estamos con esto vamos a ver tenemos pues todo lo que nos han dado esta vez 50 eh perdas oscuras esto por el actualizar siempre te dan eso luego tenemos entrada de entornamiento una entrada de la reina arpía la voy cogiendo vale luego tenemos aquí pues algo potabilizada que no la voy a coger porque dura 24 horas estoy viendo aquí otra tenemos agua griosa pequeña esto a lo mejor si que os lo cojo esto que es tiempo especial así tengo que mirar tenemos que mirar las campanitas esto después lo cogeré esto también esto después lo cogeré si tenemos que mirar ahora que me acuerdo tengo que mirar las de las campanitas esto también lo cogeré después las campanitas y ya lo dejamos no quiero largar más el vídeo me he perdido aquí ay no me acuerdo donde estaba las campanas vamos a hacer un vistazo así rapidito no me acuerdo mira aquí tenemos enlazos sombríos valen tres esquirlas solamente oye nada mal nada mal no es un mal precio porque a lo mejor te ponen un costar algo más caro pero bueno tres vale a lo mejor me lo compré uno o lo que sea vale aquí no hay nada aquí tampoco ¿dónde está el tema de las campanitas? no me acuerdo dónde estaba accesorios no 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 me acuerdo bueno el que lo sepa que me lo digan en el comentario porque es que no me acuerdo de esta mano de la campana por lo menos para verlas pero por aquí no veo ninguna nada nada aquí vale aquí están uff vale cuestan digamos dinero bueno dinero perlitas de estas vale perlas de estas que ya sabéis que estas perlas se consiguen si no recuerdo mal es con dinero real vale joder 1600 en verdad para el 2000 esta es una obra y es para conocimiento de handum vale esta es para experiencia de combate recolección de objetos se aplica en el campo de batalla pesadilla handum y sol negro y aquí es experiencia de combate y de recolección gran desierto vale a ver no están mal están bien pasa que yo con eso no 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 voy a contener en la vida si ya sabéis que eso a ver pasa de perlas creo que era aquí aquí estas perlas vale estas perlas también se pueden cambiar por perlas oscuras y demás pero bueno pero estas perlas se consiguen con dinero real ya veis aquí por ejemplo te dan perlas 300 y vale pues 11 euros para que os hagáis una idea bueno vale en fin lo voy a dejar ya por aquí siguiente capítulo ya continuaremos siguiente capítulo pues ya veremos lo que hacemos ah sí perdón antes de dejarlo vamos a ver subyugaciones le tengo que dar bastante caña a este hombrecito es que esta parte yo os digo lo tengo abandonado lo he dicho más de una vez pero es que lo tengo abandonado pero si le damos aquí si compro los siguientes requisitos puedes hacer las subyugaciones y dejando vale como no los cumplió pues no puedo ir a esa parte lo he dicho le tengo que dar caña para hacer esto es que ya os digo esta parte la tengo abandonada porque es que al final al cabo son tantas cosas que digo lo voy dejando soy un caso en fin le tengo que dar caña en fin no me enrollo más voy a dejar ya decir en fin y ya está así que si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribíos y comentar y nada más que añadir con sus dos bueno ser felices y adiós y ya está no me enrollo y ya está no me enrollo no me enrollo Gracias.